Hola a todos, aquí de nuevo P.K. comentando. Hoy estrenamos una serie Modern Warreando y en el episodio 1 el protagonista será Ismael38. Ahí lo tenéis campeando en su ventanita. Y no campea con cualquier cosa, sino con un lanzamisiles, lanzapipos, kikos o lo que queráis. Así que empezamos. Ahí lo veis al fondo como tiene su inserción táctica para, por si lo matan por detrás, volver a nacer e intentar matarlo. Y si falla, vuelve a poner su inserción y, atención, lanzamisiles, pero has fallado. Y lo que pasa es que si te pillan el truco, te matan y tienes que volver a empezar. Y como vemos, su único objetivo es llegar a su casita, a su base. Aunque vea que hay gente al lado, ni siquiera se va a dar cuenta porque él está enzurrumado, o como se llame, para llegar a su habitacioncita. Matar a todos los que hayan dentro, poner su inserción, ir a sus ventanitas con su lanzamisiles. Perdón por grabarlo desde el modo cine, que se ven estas cámaras de muerte. Ahí vemos, pone su inserción, pero ya el tal Ernest le ha cogido la matricula y sabe perfectamente como matarlo. El resto, como por ejemplo a mi, me dio la partida y no tuve la suerte de matarlo. Ahí vemos que intenta matar a alguien que está muerto y vuelve en camino hacia su casita. Y lo vemos que puede entrar por otra casa, pero pasa olímpicamente. Y el único sitio donde quiere llegar es a su base, donde va a dejar su inserción, como vemos, arriba a la izquierda. Ahí lo vemos, renace al lado y directamente cree que ve a alguien detrás. Es mentira. Y vuelve a subir a su casa. No hay nadie, ¿qué hacemos? Pues ponemos nuestra inserción táctica y continuamos con el cacerio. Así, inserción más claymores. Ya lo vemos, como me acaba de matar a mi con un pedazo de lanzamiseros. Ahí está. No tiene bastante con haberme matado una vez, sino que lo intenta de nuevo y con la claymores muero. Y ahí estamos, como lo intentan matar, pero pone de nuevo la inserción y todo el trabajo en balde. Pues nada, simplemente quería comentaros lo que hizo este chico el otro día, que me cabreó bastante. Ahí lo vemos que también me mata con el lanzamisiles. Es un poco penoso la manera de jugar. Pero bueno, así que gracias a eso voy a hacer esta serie de los más cerdos o los más guarros o como lo queráis llamar. De los que me voy encontrando por ahí. Ahí ya tengo un par más grabados. Ya veréis si os gusta o no. Así que vamos a continuar con este, con su lanzamisiles, que me ha cogido la matrícula y me ha vuelto a matar a mí. No sé qué le hice, pero me dio la partida. Comentaros que ya estamos instalados en la nueva casa. Y a ver si pronto puedo volver a subir un vídeo diario. Que todavía no tenemos bien configurado el wifi. Los de uno ya sabéis cómo son. Pues nada, os voy a dejar aquí con el final de la partida. Dura un par de minutitos más y siempre va a estar haciendo lo mismo. Con su lanzamisiles y su inserción táctica todo el rato. Ahí lo vemos, escondidito. Ahí lo intento matar. Le acuchillo y mientras recargo me vuelve a matar. Pone su inserción, cómo no. Y a seguir jugando. Yo no entiendo cómo la gente se puede divertir haciendo esas cosas. A mí personalmente no me gustan nada. Ya si de por sí, mira ahí. Lo mato con una granada. Pero como vuelve a tener la inserción no vale de nada. Según los mapas siempre hay, digamos, algún punto de camperismo. Mira ahí, esto es bueno porque él mismo se mata con su lanzagranada. Miradlo, vale. Por avaricioso. No, eso te pasa y te pasa poco. Y es mal. Pero según qué mapas siempre hay en todos. No hay ninguno que da exento. Mira ahí también se tira como una simple rata al suelo. No hay ninguno que, mira, otra rata por ahí. No hay ninguno en el que no haya algún sitio para que los camperos se queden quietos. Yo digo que el Modern Warfare es un juego para menos válidos. Parece que estén jugando como es la realidad y no puedan moverse los pies. O no sé. Se queden ahí sentaditos o tirados en el suelo. No hacen nada más. Y a esperar a que vengan. En fin. Mientras siga habiendo gente así, este juego irá peor. Yo creo que tendrían que poner como en el Counter Strike en su momento en los ordenadores. Que si tú estabas en un servidor que estaba bien configurado y estabas quieto durante bastante tiempo. Pues si estabas quieto durante un minutito o dos, te empezaban a dar toques y si no te llegabas a mover, morías. Me gustaría un juego de Modern Warfare con sistema anticamperos, pero creo que eso no será posible. Mientras, pues tendremos que aguantar a gente como esta. Con los lanzamisiles y todo incluido, el pack. Y nada, este ha sido el primer episodio. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.